Este lunes continúan las protestas de miles de puertorriqueños que marcharon para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, envuelto en un escándalo debido a declaraciones ofensivas que hizo en un chat privado. A las miles de personas se han sumado famosas como Marc Anthony, Ricky Martin, Residente, Calle 13, Babuni o Benicio del Toro que apoyan la destitución de Rosselló y que han estado presentes en las diversas manifestaciones. Las expresiones compartidas en un chat por parte del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y coreadas por otros funcionarios públicos, en lo que a todas luces era una discusión de sus ejecutorias en el gobierno y no de asuntos privados como se intenta dejar ver, es completamente repudiable. Ricky Martin. El Ricky Lex. Todo comenzó el 13 de julio cuando se filtró un chat del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló con 11 de sus principales asesores y miembros del gabinete donde intercambiaron mensajes ofensivos, homófobos y misóginos sobre compañeros políticos, miembros de los medios de comunicación, celebridades y otros en un escándalo que muchos llamaron Ricky Lex. Los mensajes fueron enviados en diciembre de 2018 y enero de 2019. Las 889 páginas de conversación en la aplicación cifrada Telegram, entre el gobernador y 11 aliados cercanos y miembros del gobierno, todos hombres, muestran al gobernador y sus colaboradores insultando a mujeres y burlándose de votantes, incluyendo las víctimas del huracán María. La manifestación de este lunes en la capital San Juan ocurre un día después de que Rosselló declaró que no renunciaría al cargo, aunque prometió que no buscará reelegirse ni seguir al frente de su partido político, partidario de convertir al territorio en un estado de Estados Unidos. Sus declaraciones solo causaron más indignación entre sus críticos, que llevan más de una semana protagonizando protestas callejeras. Los organizadores bautizaron a la marcha como 660.510 más uno, en alusión al número de personas que votaron a Rosselló y una más, para rechazar su argumento de que no renuncia porque fue elegido por el pueblo. Este lunes es el décimo día consecutivo de protestas, y se han convocado más para esta semana. El centro comercial más grande de la isla, Plaza de las Américas, cerró antes de la marcha, al igual que otras docenas de comercios. Gracias.